Bueno, pues seguimos aquí con este bonito sello de Bulgaria que me quedó colgado por el álbum y me apareció ahora. Bueno, ya veis el tema este que está sin dentar. Ya veis que está cortado a tijera. Por lo visto este no era dentado. Bueno, estuve mirando por internet y no encontré uno como este. Encontré uno de cuatro, Aeva, pero azul. De tres Aeva como este no encontré ninguno. Y el cuatro de Aeva era dentado. No es como este que esté sin dentar. Este está sin dentar. Bueno, ya veis 1945. Un bonito sello. Ya mala atención por eso, porque no está dentado. Y está bastante bien. Está bastante... No está muy estropeado. Está usado. Se ve que te matas ello. Pero bueno, se ve bastante bien. Bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos. Voy a pasar a por alguna otra cosa. A ver si busco algún billete para enseñaros. Vale. Bueno, ahí vos queda Bulgaria 1945. Tres Aeva. Venga, amigos, vamos a por otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.